O-B-A-N-O Fue en diciembre que te conocí Adornando el árbol de la Navidad Te acercaste, mi corazón tocaste Fue el mejor regalo por siempre En noche buena cené junto a ti Brincamos juntos por el año que va por ti En los momentos me regalaste Siempre te recuerdo en diciembre Merry Christmas, Feliz Navidad Que yo conmigo es que me digas Siempre tengo la respuesta En los momentos me regalaste Amor es en ti Rebido el amor de tu